¿Cómo surge esta lucha inspirada en un libro del reverendo Martin Luther King Jr.? ¿Por qué no podemos esperar? El día que lo leí, tocó las fibras más profundas de mi ser. Se ha convertido en mi libro de cabecera y a partir de ello me convertí, fui paso a paso, convertíme en una activista. La lucha está escrita en mi piel, en mi corazón, en mi alma, en mi cabeza, pero no me convierte en víctima. Bueno, hasta que logré fundar la casa o postfundar la Casa de la Cultura Afro Uruguaya. Entonces mi vida siempre fue, es y será un reto. Soy una mujer de fe, no creo en una sola religión, tengo mi religión, las he mezclado. Creo en Buda, en Krishna, en Baha'u'lláh, en el Altísimo y sobre todo en mis dioses africanos y mis diosas africanas. Soy una mujer que se exige mucho y que exige a su colectivo mucho. Y bueno, claro, muchas veces regreso desilusionada porque no obtengo lo que espero. Soy una mujer honesta, soy una mujer que no teme decir la verdad y soy una mujer que ama infinitamente, primero a su madre, hija, nieta, bisnieta, familia, amigos y que cada noche ora por la humanidad, por la humanidad en su conjunto. No importa el color, no importa el sexo, no importa la orientación, pero que ama la paz. Esa paz que tanto bregó Daltrón Martin Luther King. A su vez creo que tenemos que resignificar nuestra historia a partir de nuestra voz, del colectivo afro-ruguayo. Porque lamentablemente nuestra historia, ¿quién la escribió? Los otros, quienes nos dominaban. Entonces vuelvo a mi inspiración, el doctor Martin Luther King Jr. Él decía, no solo vamos a luchar por los afroamericanos, vamos a luchar por los desposeídos de la tierra. No tienen color, son seres humanos que sufren, que lloran, que sangran, que tienen ilusiones, que esperan otro futuro. Y realmente amo esa figura, amo ese ser, me inspira cada día. Y escribí a la fundación Martin Luther King y Coretta King respondió y se puso a las órdenes. Y bueno, de ahí surgió Memorias de una mujer negra, en la cual cuento mi historia, lo vivido, mi entorno, mi familia, mis amigos. Estados Unidos aparece mucho, porque bueno, yo no puedo negar que fue fuente de inspiración a partir de King, pero después de otras personas que no, digamos, no tienen el impacto que tuvo King, pero que no por eso sus ideas, sus recomendaciones, su lucha es menor. No, al contrario. Bueno, y ni qué hablar de las escritoras que amo, como Alice Walker, Megan Angelou, Nicky Giovanni y otras. Sería muy justa, pero trato de resaltar algunas. Hoy tenemos herramientas de las cuales antes carecíamos, porque olvídate de que cuando yo tenía 5 años, se hablara de racismo, se hablara de racismo estructural, se hablara de racismo institucional, se hablara de otras comunidades que sufren al igual que nosotros, pero no nos engañemos. Por ejemplo, en carnaval, para nosotros los afros, no quiero referirme en este momento a otras personas, para nosotros los afros nos permite visibilidad. Estamos en la vidriera, vienen de todas partes del mundo a ver nuestras llamadas. Y somos diosas, somos dioses. Pero, como dice el proverbio, dura lo que dura un lirio. Dios se va pronto y cuando todo esto termina, tú volvés a los problemas cotidianos, a lo que nos acongoja, a lo que nos frustra, a lo que nos amarga. Tal vez tengamos que vestirnos interiormente de ese disfraz al que te lleva el carnaval para tener fuerzas y luchar día a día por tener esos días de visibilidad. Quiero sí decir que celebro, celebro con toda el alma febrero, mes en que fue declarado mes de los afroamericanos, pienso en Abraham Lincoln, pienso en Douglas, pienso en King, pienso en Angela y pienso en tanta y tanto mujer y hombre y niño y niña desconocidos que día a día contribuyen a que United States of America sea un maravilloso país, diverso, rico en culturas, pero con sus falencias, con sus errores, con sus no aciertos como todos los demás. Pero la historia está acá, en nuestro pensamiento, la historia está acá, en nuestro corazón, la historia está acá, en la lucha, en nuestros brazos, la historia está en caminar, caminar como la famosa y la marcha por los derechos humanos guiadas y después con aquel discurso que no va a morir jamás. Así que Dr. Martin Luther King siempre inspirará mi vida.